Muchos dicen que Playstation 4 no tiene suficiente potencia, pero no son precisamente las compañías las que lo están diciendo en este caso, no son precisamente los desarrolladores que es quienes trabajan al fin y al cabo con la potencia de una consola. En este caso los chicos de Insomniac Games, ya sabéis que están detrás de Ratchet & Clank, hablan muy bien, hablan maravillas de Playstation 4 y de su potencia. Insomniac Games piensa que la potencia de Playstation 4 les ha ayudado al desarrollar Ratchet & Clank, ese título que llega el próximo 20 de abril a Playstation 4. Bueno, pues lo han hecho en declaraciones a la revista oficial de Playstation en Reino Unido, donde han destacado que la potencia de Playstation 4 les ha resultado decisiva a la hora de trasladar el universo de Ratchet & Clank a la consola de Sony. Ted Price, responsable de Insomniac Games, al ser preguntado por la característica más importante para su equipo a la hora de trabajar en Playstation 4, bueno, pues ha sido muy tajante con su respuesta. Y ha dicho, potencia es lo más importante para nosotros y tener una base de usuarios enorme. Esperemos que los jugadores que se pasen a la consola de Sony amen sus franquicias. Price no ha sido el único en comentar o destacar la potencia de Playstation 4 como algo decisivo, ya que el jefe de comunidad, James Stevenson, ha desvelado que una de las armas claves en el nuevo Ratchet & Clank, el Pixelizer, el Pixelizador, únicamente ha sido posible gracias al hardware de la consola de sobremesa de Sony, de Playstation 4. Dice lo siguiente, es algo que siempre hemos querido hacer, pero hasta la llegada de Playstation 4 no habíamos tenido el respaldo suficiente en cuestiones de potencia. Es curioso saber la cantidad de potencia bruta que necesitas para hacer que una arma como esta funcione. Así que bueno, chicos y chicas, el Pixelizador, ¿qué ganas tengo yo de probar eso? ¿Por qué necesitará tanta potencia eso? Pero bueno, el caso es que el juego llega el próximo 20 de abril y además llega a un precio irresistible, 35 euros.